Hola que tal traders, bienvenidos a mi canal, estoy por acá nuevamente después de una ausencia debido a estar trabajando en distintos proyectos he ya en este tiempo desarrollado estrategias de trading algorítmicas 100% automatizadas basadas en los datos cuantitativos que yo he obtenido hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante, la verdad es algo que desde que empecé este canal seguro muchos de ustedes han podido ver mi evolución, me han preguntado y es cómo empezar a recolectar datos es decir el primer paso para empezar a realizar un trading cuantitativo o un trading algorítmico ese primer paso no es saber programar, ese primer paso no es saber qué estrategia quieres automatizar el primer paso para empezar a desarrollar estrategias de trading cuantitativas o algorítmicas es saber estudiar, analizar, procesar datos y sobre todo ser capaces de encontrar una ventaja, una ventaja matemática explotable en los mercados es decir tenemos que saber encontrar un comportamiento que estamos viendo en los datos que se puede aprovechar dentro de una operativa intradiaria, a mediano o largo plazo, lo que sea se pueden hacer infinidad de estudios, de cálculos, de estadísticas, de probabilidades y es muy importante saber hacia dónde enfocarnos hoy te quiero invitar a un webinar totalmente gratuito donde voy a compartir contigo un indicador que te va a permitir recolectar los datos de cualquier información que tú tengas en NinjaTrader8 si has seguido mi canal desde hace algún tiempo lo primero que yo hacía antes de estar en el nivel que estoy ahora donde ya puedo con código netamente en C Sharp, en Ninja Script programar absolutamente todo ya no necesito de programas complementarios antes yo lo que hacía era pasar los datos primero de Ninja, luego un archivo de texto, luego un Excel, luego un Power BI y de esta forma pues empecé a estudiar, a analizar datos es la forma más fácil de empezar pues porque no necesitas saber programar puedes sacarle mucho provecho haciendo las cosas de esa manera y yo quiero enseñarte a hacerlo por eso te invito al webinar que voy a estar haciendo el domingo 4 de septiembre donde te voy a compartir un indicador gratuito que te va a permitir recolectar los datos de cualquier indicador para cualquier instrumento y en cualquier cantidad de días si te interesa participar, te dejo el link acá abajo en la descripción reserva tu cupo, solo van a poder estar 100 personas ahí ya lo he anunciado en Instagram por eso es importante que me sigas en Instagram también ahora que estoy mucho más ocupado que antes pues se me hace más fácil compartir contenido en mi Instagram ya hay la mitad y un poco más de las plazas ocupadas así que es importante que te unas esta es una serie de reuniones que estoy haciendo con mi comunidad privada en la que explico pues como yo empecé a plantear modelos de datos para finalmente llegar a desarrollar estrategias algorítmicas tengo una estrategia basada en las estadísticas del initial balance o el balance inicial así que en este video adicional a invitarte a este webinar donde vas a aprender a extraer tus propios datos del indicador que a ti te interese te voy a explicar por qué deberías empezar a hacer eso hacia dónde podrías llegar si es que lo haces y para eso te voy a presentar mi proyecto al cual llamo Initial Balance Project es un proyecto que estoy compartiendo con mi comunidad donde explico cómo del estudio de datos pues se pasa ya a la automatización de una estrategia algorítmica este es el primer paso que debes tomar aprender a analizar, extraer y procesar datos así que te espero el día domingo empecemos con este video mira un poco de qué podrías llegar a conseguir bienvenido a este video ahora te quiero mostrar un pequeño proyecto un gran proyecto donde estoy trabajando en el cual he planteado ya una estrategia algorítmica de trading esta estrategia es fruto o está planteada está estructurada en base a un estudio de datos por eso es importante que aprendas a hacerlo y vas a aprender a hacerlo en la reunión del domingo 4 de septiembre ¿qué te va a permitir empezar primero a estructurar una base de datos que te dé a ti información y luego la estrategia de trading? yo pienso que es un problema empezar por una idea una idea pues un poco vaga de decir, voy a probar si tres velas verdes y vendo, tres velas rojas y compro a ver qué pasa con eso pienso que eso es una idea un tanto podría llegar a, tal vez de una forma no sé, aleatoria llegar a generarte resultados positivos pero ¿cuál es el problema con este tipo de estrategias? que no podrías realmente llegar a saber cómo optimizarla o qué parámetros cambiar para adaptarla a condiciones de mercado que van a ir evolucionando en cambio si tú partes por primero encontrar una ventaja estadística, matemática, explotable y luego estructurar una estrategia adaptada a ese comportamiento previamente detectado vas a contar con todas las condiciones y con todas las herramientas para que tu estrategia se pueda parametrizar de forma óptima para que puedas saber bajo qué condiciones cambiar algún parámetro cómo optimizar un stop cómo optimizar un target en mi caso en este proyecto Initial Balance por ejemplo el estudio de los datos no lo he hecho con Excel voy a enseñar a hacerlo con Excel en la reunión del 4 de septiembre ahora ya desde hace algún tiempo atrás todo lo hago directamente con código en NinjaTrader pero como te dije pues puedes hacerlo en Excel y te va a dar muy buenos resultados también el punto es que en este gráfico ahora puedes ver mi indicador este indicador lo que hace es sacar las estadísticas del Initial Balance absolutamente todas aquí hay nomás mostradas algunas pero de forma interna el código hace mucho más el punto es que hace y me entrega todos los datos que yo necesito para mi estrategia de trading algorítmica esta estrategia de trading ¿qué hace? entonces yo sé ahora cuál es la probabilidad de que se rompa el Initial Balance cuando se abre por encima de rango cuál es la probabilidad de que se extienda en un 25, 50, 75 o 100% con conocer estos datos con poder estructurar condicionales adentro del código que me digan si se rompe el Initial Balance la probabilidad de que se extienda en un 75% es de tanto entonces yo ya sé cómo tengo que configurar mi estrategia para utilizar estos datos a mi favor eso es lo que pues tienes que empezar a hacer primero datos encontrar una ventaja matemáticamente comprobada un comportamiento repetitivo lo más objetivo posible fuera subjetividad fuera cosas que no se puedan backtestear pienso que esto es algo muy importante aprender a pensar de una forma más pragmática objetiva y sobre todo saber estructurar algo en el código que puedas tú realmente llegar a sacarle provecho con los datos de este indicador que me da las estadísticas es decir no las hago en Excel te repito las hace directamente aquí el código y las muestra el Ninja Trader este indicador también se lo voy a pasar a mi comunidad así que ellos van a poder poner el indicador cualquier cantidad de días cualquier instrumento y ver las estadísticas del Initial Balance luego con esto paso a la estrategia automática y ya tengo optimizado tengo cómo estructurar el stop los breakouts los reversals los pullbacks o lo que sea que yo quiera implementar en una estrategia automática que es lo que estaré viendo en la próxima reunión con mi comunidad la estrategia del Initial Balance como tal producto o fruto del estudio de datos de este indicador que me entrega todas las estadísticas que necesito para programar una estrategia de trading algorítmica con una ventaja matemática comprobada si te interesa todo el contenido que viene próximamente en mi canal seguramente de una forma un tanto lenta no puedo prometer subir 3 o 5 videos a la semana porque todo lo que hago es mucho me gustaría tener más horas de tiempo para poder compartir más contenido con ustedes con mi comunidad privada seguir avanzando en mis códigos en mis estrategias automáticas en mi trading discrecional producto de mis indicadores y tantas cosas que a veces no me alcanza el tiempo pero bueno poco a poco estaré compartiendo con ustedes mis avances vamos a empezar por esa reunión el domingo 4 de septiembre así que nos vemos ahí cuídense mucho este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre viva la patria el domingo 4 de septiembre el domingo 4 de septiembre el domingo 4 de septiembre